Música Veamos si le hace caso El centro Gol Micolta Gol 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 Está el gol Está el gol Está el gol No llegó Le quedó a Matías Salvo en la línea Micolta Salvo en la línea Andrés Micolta Vaya la réplica Y se viene peligrosamente Inicio limpio Pero ahí vemos Barre muy bien Impecable Otro giro Viene el cabezazo Gol Gol Aparece Ceballos Para Baca Y el descuento Micolta Se abrió Buen toque para Guzmán Otra vez Micolta Bien Micolta Cómo creció En el segundo tiempo Arriba Peleoteros Sale Micolta Micolta Qué buena pelota Para gol Solís Solís Para gol Para gol Está 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 Gol 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 Ángelo Gol A Cleviño Qué buena aparición De Cleviño Qué buen pase de Parrales Le va a tocar Sacaba el balón Y robó la pelota Atención Carabalí Carabalí Se va Pero lo frenó Nicolta Vinicio Vinicio El pase Para Venequés Quedó dividido Primero Micolta Y ahí está saliendo El defender Uy Se viene peligrosamente Digo ganó La extendió Por la derecha Para Renato Ibarra Se va Ibarra Entra Guerrero Se interpone Intente jugar Adelantar la pivotea Para que llegue Solano Resta Revienta la pelota Le va quedando nuevamente Para que venga la primera Va a sacar el remate Tirool Para sostener la pelota Victoria de Delfín Señora Sí señor Aquí está Castelli La va ganando Castelli No señor Bien activo Pero se perdió Un par de acciones Importantes El rebote Es tu piñón El centro Reclama Es al ataque Bolaños Para técnico Bolaños Que corre Bolaños Que se mete Micolta Que le quita el balón Correcto Aquí va a venir el remate La pelota hacia atrás Se la ganó Micolta Jugador del partido Toromar Cántero Yo me quedo con Gustavo Esprilla Porque destrap Se viene Alonso Domina Alonso La va teniendo Alonso Marcación de Micolta Se la ganó Micolta Último segundo Defendiendo para acá Micolta Que no llega Chalá Medias Después para Rally Y de Utenes ¡Ah! ¡Adiós! ¡Golta! ¡Gol! 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 Buena pelear Michael Solis Allá con Adones Seca Tana Primero El balón es de Previtali Pase largo para Kevin Rodríguez Y se siente herido Después Que para Janer No sé si está habilitado Viene Janer En el mano a mano Con Micolta Janer Janer Micolta Cayeron los dos solos Y te están complicando A ver Torres Llega Torres O Micolta Primero Aquí está Nicolás Previtali Y el pase largo Y después Micolta Viene la Rally Lo quiere empatar Independiente Se viene Kevin Bien Micolta Miren que ese lateral Nazareno pisa el área Ahí estaba pendiente La posibilidad De la segunda jugada Aunque le llaman El centro de Mancilla El despeje A pie firme Acá está para Cleviño Nazareno Que lo sigue muy de cerca El duelo Ahí permanente Salió Carrasco No entiendo Aquí vamos a ver La verdad Cuidado Hay peligro González No fueron los mejores Aquí se ve de Plaza Steven Plaza Colocando a la pelota Estos jugadores Están sumando experiencia En la primera categoría Hay técnicos 14 fechos Y ahora se viene Lorenzo Farabelli La va a buscar Micolta El reboto Tres goles más que el Nacional Pero le han anotado Cuatro goles menos Perdón Entonces usted me está diciendo Que a la finalización No pudo pegarle Vuelve a girar Busca el centro Micolta la saca Monroy Ararat Pons Se ofrece Pardo El Nacional estaba dejando Que avance Lorenzo No está picando La pelota Viene Carabalí Primero estaba Ah pues Recupera la pelota Para Loro Y el balón Se arrola Kevin Rodríguez En el área Lo quiere sacar De la acción Andrés Micolta Que está jugando Un partido formidable Que puso el cuerpo La va teniendo en cambio Ayrton Preciado Para que se venga Miguel Parrales Está marcando Micolta Le va sacando La pelota Micolta Ahí está Díaz Lo que decía Desapareció solo Sin que nadie le espera El Díaz A colocar La pelota golpea Vamos a ver si termina Siendo desperdiciado Esto No patiño El centro Ahí está El palo No pasa el peligro Domina Evans 3-4 bicicletas La pelota arriba Micolta La marca Se juntaron Los colombianos Que aparecía blanco Micolta Y el despeje Capturó Sorteó Al marcador central La pelota Es despejada Por el au En cambio Por la derecha De primera El cuello López Atención El giro Música